Esto es para la gente de la mesa, loco. Tenemos que hacer un play. Strip Poker here. Ahí está el negro que si llega a pelar el choto vamos todos presos, boludo. No, estoy en Poker y están jugando a Strip Poker. Están todos vestidos. Tengo que venir en media hora, boludo. Hacemos... ¿Cuántas ves, boludo? ¿Ves una bombacha, un consolador y un calzón palomeado, boludo? ¡Qué grande, boludo! Strip Poker. Y una mina se está abriendo de gamba. ¿Qué pasó ahí? Se sacan los zapatos, boludo. Apuesto. Voy con dos pichitas y dos zapatos. ¡Qué grande, boludo! ¿Cuánto va? Y yo voy con los calzones y la remera chivada. ¡Qué hermoso!